Y en esto yo estudié herrería y tornería, me fui del IP hace años, cuando fui a primer año, porque bueno, aquí en el IP nos estaban dando muchas cosas de esas, me fui a Valeria. Y allá estudiamos todo el tema de herrería, tornería, soldadura oxiacetilénica, y bueno, eso quedó. Yo después conseguí otro trabajo y ya quedé fijo, y bueno, esto ya quedó para después. Y esto surgió, todas estas cosas, por el tema de que mi viejo era un recolector, tenía muchísimas cosas guardadas. Bueno, cuando yo me meto acá, con el tema de los lavarropas, empecé a limpiar un montón de cosas, y para no tirarle las cosas a mi viejo, se me dio la idea de empezar a hacer con esas cosas, cosas para que tuviera de adorno acá mi vieja, cosas que eran de él, cosas que si vos los ves con otra mirada, son basura. Pero bueno, para que no se fueran así, de la nada, tiré lo más grosso, y los otros más chicos, empecé a hacer cosas, y cositas así. Y bueno, algunas cosas, todo fue con la idea esta, nomás de dejar las cosas para mí, ya uno por ahí me quiso comprar algo, otra otra cosa, y bueno, ya después. Empecé a hacerlo más que todo, no por un hobby, sino la otra idea era que me sacara de todas las cosas feas, por ahí que se ve en mi trabajo. Primero agarré la guitarra, aprendí un poquito, y después el tema de esta, que esto me saca de toda la realidad, por lo menos por un rato, me entretengo muchísimo. ¿Requiere, Javier, estas artesanías que haces con, ya vas a aplicar todo el material que usás, pero requiere de una paciencia, una técnica importante, no tiene que estar concentrado, y como decía vos, te saca un poco de la realidad que uno vive todos los días. Sí, 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 paciencia me tiene el doble, tengo que tener que los que tienen los otros, porque yo tengo una eléctrica vieja, la eléctrica común y corriente, así que no es lo mismo soldar con un electrodo que soldar con las de alambre, con las de argombi, te podés soldar chapitas más chiquitas, con esto yo tengo que buscar, fierro directamente para soldar. Y sí, sacarme me saca de toda la realidad, a veces, sé estar hasta las 11, las 12 de la noche, las 2, las 3 de la mañana, a veces me parece mi vieja en camisón y me dice, ¿qué haces todavía a esta hora trabajando? Pero no es un trabajo para mí, es como si... Es como si me saca... Sí, sí, sí. ¿Los diseños, cómo sacar los diseños? Es decir, yo he visto algunos, como por ejemplo, quiero hacer una moto, quiero hacer como si fuese un gato, un perro, un caballo, alguna otra cosa. Y por ejemplo, algunas ideas por ahí, busco una base o una idea, pero después las proporciones, todas las formas, cómo van ubicadas, todas las cosas son todas de uno. No hago maqueta, yo no hago nada que sea por medida, por dibujo. A veces cuando tengo que hacer algo medio para entregarlo, algo así que justo que te lo piden así, es muy rara vez porque no hago cosas que me piden. Lo que a mí me gusta, o sea, lo que me gusta hacer a mí, después la gente, si les gusta, lo compras y si no... Digo, a ver, de este trabajo que has hecho en todo este tiempo, ¿hay alguno que se pueda ver en algún espacio público, por ejemplo, que alguien te haya dicho, bueno, mirá, sería bueno que esto lo pongamos en tal lugar? Por ahora no, tampoco me he preocupado mucho en andar por ese tema. Quería ir mejorando, porque viste cómo es esto, día a día se va mejorando, se va aprendiendo, la vida es así, es un continuo aprendizaje. Pero bueno, me gustaría, sí, me gustaría exhibir algo. He andado por varios lados, donde, por ejemplo, en la Bulalle hay muchísimas cosas. Bueno, acá en la bicicenda del chico Castillo, Luis. Sí, sí. No puedo, no puedo, estoy dos o tres fines de semana ocupados y uno solo desocupado. Y bueno, ahí sí, cuando hago eso, sí, a mí me encanta. ¿Has vendido algún trabajo, alguna pieza así para alguien que haya requerido de tu labor? Sí, 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 sí. Sí, sí, gracias a Dios, sí, y eso me incentiva más todavía. Varias veces no he podido seguir haciendo por el tema del tiempo, porque cada cosa precisa tiempo. Pero apenas tengo un tiempito, nomás me pongo y ya es como que, oh, me saca, pero muchísimo, de toda la realidad y todo ese tema. Pero bueno, el tema es ese, viste, el tema tiempo nomás. Exactamente. Por último, Javier, bueno, para contarle a la gente, ¿qué material reciclado usás generalmente? Y fierro, fierro, chico, todas cosas que tengan una formita, toda chapa que esté retorcida, que se hizo por algo en el tiempo, es como que tiene su historia. Un fierro oxidado, que voy a decir, para la vista de algunos, era un fierro oxidado. Yo le trato de ver por qué se oxidó, cuántos años pasaron, qué le pasó a ese fierro, quién lo tuvo en varios tiempos, ¿no es cierto? En su tiempo fue útil para algo. Y bueno, y es como que yo le digo a los otros que me cargan, a veces, mirá las cosas que hacés, las boludeces que hacés. Entonces, es como que las cosas que están ahí, me piden, como, dame vida, che, hacerme algo, hacerme algo, y como que, para mí como que vuelve a vivir. Yo le había puesto primero lo que hacía, hice una página, se llama Frank, que está en 35, es como que Frank volvió a la vida después que lo hicieron. Y bueno, esto es algo así, más o menos, yo siento algo así. O sea que me quedó lo que dijiste recién, o veo un tornillo oxidado y le busco la forma para darle vida y el por qué está así, ¿no? Qué bueno eso. Sí, 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 es así, sí. Las chatarras son así, si son chatarras, porque alguna vez en su vida tuvieron alguna utilidad. Y bueno, y después que se vayan así, como así, teniendo una historia, teniendo algo, si vos le buscas el sentido a todo, todo tiene sentido, todo. Así que, hay que tratar que se llueve, siempre se puede hacer algo. Siempre, siempre, todos tenemos algo útil y bueno, hay que tratar de pulirlo, de encontrarlo.